Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor Palabras alentadoras Nos encontramos frente al eterno dilema del ser humano. Lo que fue, lo que es, o lo que debe ser. La controversia de Antioquía deja de manifiesto que ya desde los primeros albores del cristianismo surgieron voces que frente a la buena nueva de Jesús sintieron miedo y se aferraron a lo de siempre. El peor enemigo de Jesús en la predicación del reino será lo de siempre. Los escribas y los fariseos le condenan porque ni dice ni hace lo de siempre. Es esperanzador ver que la iglesia siempre ha estado ahí para acompañar, escuchar, dialogar y ayudar a romper los esquemas condenatorios que no reflejan la misericordia del rostro del Padre. Mensaje central del anuncio de Jesús. Cuando Silas y Judas llevaron la carta, aquellos recién convertidos se llenaron de alegría al oír aquellas palabras alentadoras. Son las palabras alentadoras del amor que escucha la vida del otro, que la acoge y la dignifica. Jesús dignificó y devolvió la belleza esencial, acogiendo, escuchando la vida y perdonando a quienes se le acercaban a lo largo del camino. Los cristianos estamos llamados a ofrecer una palabra alentadora, a mirar el mundo y la historia como una maravillosa revelación del amor de Dios. Amigos, este texto del Evangelio de Juan, leído a la luz de la resurrección de Jesús, nos adentra en la esencia del ser de Dios, que es amor. En la Constitución Pastoral, Gaudium et Spes, en el número 24, se dice que el ser humano es la única criatura creada a la que Dios ha amado por sí misma. Ya no los llamo siervos. El siervo en el Antiguo Testamento era el que siempre debía permanecer junto al amo en todo momento para servirle en cualquier situación que surgiera. El camino radical del mensaje del Nuevo Testamento es cuantitativo. Aquí es el amo el que siempre permanece a nuestro lado, el siervo. A ustedes los llamo amigos. El Salmo 56 que hemos proclamado canta la acción de gracias a la fidelidad de Dios, el que siempre está. En Jesús la amistad es el rostro profundo de la alianza, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. Una alianza de esponsalidad. La amistad de Jesús es de hombres y mujeres libres, que más allá de sus debilidades y las de los demás, se han dejado seducir y amar. Soy yo quien los ha elegido. Y en el capítulo 13 de este Evangelio de San Juan dirá, Yo sé bien a quién he elegido. El amor siempre evoca un espacio y un lugar donde hacer vida la reciprocidad amorosa. Aquí el espacio es el corazón del Padre desde el cual Jesús nos comparte su vida, su misterio, su entrega, su voluntad. El lugar, el campo inmenso de esta humanidad con la cual construimos la historia y en la que estamos invitados a descubrir la presencia y el rostro de Jesús. Y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. A nosotros se nos pide ser testigos de la resurrección en este siglo XXI, testigos creíbles que lleven con la vida la mejor carta, la carta del amor, de la compasión, la carta de la verdad, la carta del perdón y la misericordia. Esa carta que sólo podremos escribir cuando seamos tan libres que nada ni nadie nos impida entregarnos, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. No es fácil dar la vida, sólo quienes se han sentido heridos por el amor de Dios pueden contagiar el mundo de esa misma herida. Contra este virus sólo existe una vacuna, la oración, de modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se los dé. Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz.